Hola que tal amigos, bueno pues ya tengo bastante tiempo que no saludo a mi gran amigo el JR bueno yo llego aquí y es uno de mis lugares favoritos aquí de Ventura en la playa donde me relajo, acabo de llegar de Los Ángeles este, siempre ando aquí, a veces ni saludo al JR nomás así, eh que vale pero esta ocasión si vengo a saludar al JR además a todos ustedes gente del condado de Ventura y alrededores este viernes 21, este viernes 21 de este mes de octubre vamos a tener Magaña Entertainment y Sanchez Produce y Magaña Entertainment presentan a Furia de Arranque en Carinas Restaurant Furia de Arranque junto con el compa Chuy y una agrupación más que está por añadirse a este paquete musical que estamos organizando para todos ustedes este viernes 21 de octubre en Carinas Restaurant de la ciudad de Oxnard, California para más detalles mándenme un mensaje para adquirir sus boletos por el momento les voy a dar este número 805-336-8210 805-336-8210 o solamente esperen un poquito, bueno, sí, ahí márquenme ese número y les doy información de cómo adquirir los boletos para el evento de Furia de Arranque aquí en la ciudad de Oxnard tenemos tanta suerte, we just got shitted by a... what happened, JR? la pinche cigo como ven, miren la gaviota acaba de calabaciar al JR hey, you got some in your nose too, buddy ay, wey no manches, hijo de la panza so many spaces demasiados espacios donde las gaviotas pueden tirar la calabaza y miren y yo burlándome del JR y qué me pasó a mí, JR a ver, grábame a mí, JR ah, sí? you record me, my friend oh, sí show them what happened to me órale, mira ay, cebollas mira ay, wey pinche cigos ay, caramba qué pasó nos calabaciaron las gaviotas, amigos ah, sí? tanto espacio donde puede caer la calabaza y yo burlándome del JR sin ver que a mí también me cagaron ah, sí? ah, este viernes 21 de octubre no se pierdan al compa Chuy el del corrido del catch en Carinas Restaurant de la ciudad de Oxnard Sánchez Produce y Magaña Entertainment les traen al compa Chuy como lo escucharon en la radio el corrido del catch quien no se sabe el corrido del catch y va a estar Furia de Arranque también saludos, mi gente este viernes 21 de octubre en Carinas Mexican Restaurant en la ciudad de Oxnard en la calle A ahí estamos, mi gente vamos a continuar aquí grabando el JR te vamos a meter una canción o qué JR? muy bien órale, ya dijo que sí comida comida eh, what's the number of the restaurant? Carinas Mexican Restaurant Carinas Mexican Restaurant are you gonna sing a song for us today? sí, mi amigo muy bien pero ahorita primero nos vamos a poner para cara huevto a gusto limpia la calabaza JR la caca oh, mis lentes también te cayó caca en los lentes? no, no, no bueno amigos mientras el JR se prepara para cantarles les ofrezco esta hermosa vista yeah, that was actually a pretty clean shit though yeah they got us they got us really good I know, but it was clean wait a minute you know, maybe the seagull ate pretty, like, vegetables wait a minute are you using the pictures? the seagull the seagull must have been eating a vegetarian diet yeah, probably because what I'm wearing on my shirt right now is definitely not what they usually eat that's not hamburgers no, no that's only white that's what it's just a healthy seagull muy bien, está diciendo que o sea, yo le dije al JR que tuvimos suerte porque para empezar nos cagó una gaviota pero fue calabaza limpia mira, mira ya ves como le apesta la calabaza a las gaviotas, amigos esta it didn't stink to begin with no stinky no apestoso no, no very white ¿cómo se dice? white es blanco porque es blanco porque es blanco ¿cómo te llamas? es excrement white excrement 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 no me gusta la hora ay, mira tú, tú que es desechado mira, acá está mi amiga también hola, ¿cómo estás? bien, gracias saludos a la gente pues ¿cómo estás? ¿cómo estás? cada día más buena a ver, a ver, a ver déjales enseño a ver a ver, como Santa Elena cada día más buena oh my god voy a be on TV órale, como en la televisión oye a esta nomás le ponemos un costal y me la recargo en la pared hijos de la panza sí, le saco el aceite y se ponen sus bikinis y todo when are you gonna pose some bikini I'm always in here in my bikini but not today mira las zapatos mira las zapatos ¿qué pasó aquí? pues, she's fancy ¿sí? y los pantalones y los pantalones mira la pancita ay, chiquita hija de la panza no, amigos ahí está, nomás le tapamos la cara y le sacamos el aceite mira, mira es todo ándale eso thank you so much what do you have to say for that my amiga amiga, muy buena amiga mi amiga es tu hermano very good oh, ok es mi hermana en serio ok es mi hermana se quieren mucho mucho amor entre ustedes dos sí, sí el nombre es OTR OTR es mi nombre la mexican güero el american dice la mexican güero la mexican güera y la mexican güera yo soy cabacha porque mexicanos porque hay caderas las puras caderas son de México miren ahí se voy y la cintura de Maribel guardia enséñale la cintura mira ay papá tu narga necesito más trabajo hasta yo soy modelo a ver a ver es carrosísima perrona pero pero